Oye, por si acaso, ser suegra no tiene que tener competencia con su nuera. Y eso tiene que ver con la pregunta de hoy. Dice, mi suegra vive en Ecuador y yo en Estados Unidos. Y así le escribe, ordenándole a mi marido que haga o no cosas con mi hija. Ella es metiche al máximo, pero él no hace nada. Y sí, y típicamente las suegras de nueras, no de yernos, porque de nueras siempre se involucran, no todas, pero con las que se meten, se involucran con las nueras para querer organizarle la vida, aunque sea a distancia. No haga eso. Y no se lo permita. Si su marido es tan problemático que no va a hacer absolutamente nada al respecto, usted sí. Y dígale, te pido que no opines sobre la crianza de mi hija, porque la que la cría soy yo y no tú. Tú ya criaste a tu hijo y yo te agradezco y agradezco tanto que lo hayas parido para que se case conmigo. Pero así, no con una rabia, no con desprecio, porque sigue siendo la mamá de tu marido. Tu marido tiene problemas de hablar con su madre, seguramente le tiene terror o ya sabe cómo ella reacciona y no quiere tener ese tipo de conflicto. Tú vives allá, vive allá feliz, pero dile a ella porque va a seguir haciéndolo hasta que alguien la pare. Y me temo que ese alguien tienes que ser tú, pero bonito, con esta cara que te la pones tú y te la regalo, con harta sonrisa y dientes, todo se logra mucho mejor. Nos vemos la próxima. Un besito. Bye bye.